¡Ah, esto fue retención! Ryan Cook lanzará dos tiros y este podría ser el final para la Policía de Los Ángeles. Es una broma, gracias por la ventaja. Terminó, Cook nunca falla. ¿Cómo está, Annie? Ya está en fecha, ¿no? Sí, el 27. Es genial, ser el cuarto tiene experiencia. Creí que era el 29. Sí, es que al ser el cuarto me confundo las fechas. ¡Vamos, amigos! ¡Y el departamento de bomberos está arriba por dos puntos! Uno de mis hermanastros ya tiene seis hijos y dice que al primero lo controlas cada cinco minutos. Cuando llegas al último, los pones a todos en el corral y llamas a emergencias si hay problemas. Intentamos prestarles más atención. ¿Van a dar un baby shower o algo? No, eso se nos pasó. ¡Ryan Cook se pone en posición! No puedo ver. ¡Vamos! ¡Pero se está arriba por tres y solo quedan tres segundos! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Ah, no! ¡Y ese es el final, como dicen! Policía de Los Ángeles pudo ganar el desafío CrossFit, pero el básquet es para los muchachos de camiones rojos brillantes. El torneo anual Placa vs. Placa a beneficio de la prevención del cáncer de mama termina con un empate de uno a uno. ¡Oh, aquí viene! ¿Viste bien, Cortés? Juego mucho mejor cuando observas. Me alegra verte ganar con tanta gracia, Ryan. ¿Qué te parece si me dejas que te lleve a cenar? Eso suena más un castigo para mí. Tuviste suerte que yo no jugué esta vez. ¿En serio? Recuerdo verte caído encima tan fuerte el otro año que te sacaron en dos ambulancias. ¡Hey! Felicitaciones por el empate, pero tal vez quieras frenar un poco el festejo, ¿no? Sí, todavía quedan tres eventos, por si lo olvidaste. Últimamente se definió con Pulseada y ya sabemos quién gana. Por si no lo saben... Hicks. Brinker. Marcus participará de la Pulseada para nuestro departamento. Debe ser el famoso Dominic Luca. Siento que nos conocemos. ¿En qué estación trabajas? Nunca extinguió un incendio. Marcus maneja las redes sociales. Cubre la licencia por maternidad de Denise. Aguarda, ¿tú eres Marcus King? ¿Cinco veces campeón de bolos? Seis veces. Recién retirado. ¿Qué intentas hacer, Brinker? Un profesional en esto. Creí que había reglas contra estas cosas. Marcus es graduado universitario y está calificado para ser nuestro director de medios sociales. Sí, también es buen pulseador. Y es magnífico. Descuide, comandante. No necesito evitar a nadie sin ofender. No, no es ofensa. Muero de ganas. También yo. Jefe, ¿nos toma una foto? Seguro tendré muchas visitas en línea con esto. Digan whisky. Claro. Muy bien. Delgado anuncia sus golpes. Recuérdalo y úsalo, ¿ok? Porque cuando aterricen, le dolerá como el diablo. Luca, hablemos. Sí. Resulta que nuestro famoso director de redes sociales, Marcus King, no es solo doble campeón de bolos. También es una bestia absoluta en musculación. Está posteando su entrenamiento en el sitio web del torneo. ¡Vamos! 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 ¡Guau! Sí. ¡Oh! ¿Y la muñeca? Está bien. Está bien. ¿Seguro podrás con él? Sí. Esto fue hace tres semanas. Ni siquiera se esguince. ¿Saben qué? Está bien. Vamos. Uno, dos, ya. Seré honesto, se sintió a un 80, no a un 100. Preocúpate por ganar tu propio evento. Mejor le diré al Dr. Sherrill que venga y que te inyecte un antiinflamatorio, ¿sí? No, sin inyecciones. Bien. El brazo está como un autodeportivo nuevo. Además, en un rato vendrá alguien a verlo. ¿Hablas de un especialista o de un sanador holístico con frascos de frutos y hierbas? ¿Saben qué? Voy a Mina desde hace años. Jamás me decepcionó. Ey, ey, ey. Lo que funcione. Mientras no perdamos la copa ante el fanfarrón del jefe Brangle. Créanme, ¿ok? Un poco de shishi en mi muñeca y estará bien. ¿Shishi? Creo que es una pasta de semillas de gardeña y... ¿sabe qué? Es exacto a cómo suena. Shishi. Muy bien. De acuerdo. ¡Vamos! ¡No puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucas! ¡Y! ¡No mienten! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Lucas! ¡Acaba con él! ¡Hazle! ¡Vamos, Lucas! ¡Con fuerza, Marcus! ¡Con fuerza! ¡Chir! ¡Mierda! ¡Policía! ¡Lacen de encuentro! ¡Dómenes, Lucas! ¡Continúa siendo la canción absoluta en este evento! ¡Chitzi! ¿Sí qué? Felicidades. Tienes tremendo brazo. Lo mismo tú. Eres el mejor rival que tuve en mucho tiempo. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Nunca lo he hecho! ¡Nunca lo he hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Lo hiciste muy bien. ¡Di algo! ¡Te escucho! No hace falta. Estamos en el mismo equipo, ¿cierto? Por supuesto. Excepto que nosotros estamos en la mitad ganadora y tú en la perdedora. Para festejar, creo que te debo una copa de Marlott. Ah, no. Lo siento mucho. Solo salgo con ganadores. ¡Sí! ¡Ella duele así, nene! ¡Duele así! Sí, sí. Jefe, felicidades. Pero seguimos en 6-4 desde hace 10 años. Ok. ¡Wow, wow, wow! Un minuto, jefe. ¿Por qué solo cuentas 10 años? Ah, ya sé por qué. Porque si cuentas 20, todavía seguimos 11 a 9. ¡Boom en tu cara! ¡En tu cara! Debo ser honesto. Para mí fue una victoria. ¿Por qué? ¿Oíste lo que dijo el hombre antes? Jamás se había recaudado tanto dinero para caridad. Mi madre apenas podía contra el cáncer de mamá cuando era niño. Es la razón por la que estoy en esto. Eso es cierto. Lo respeto, viejo. Sí, así es. Dicho esto, esta red social es divertida. Tal vez siga con ella. Al menos hasta la revancha del próximo año. ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vas a volver! ¡Vas a volver! ¡Vas a volver! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bien hecho! Nos vemos. Nos vemos. ¡Bien hecho! ¡Mira ese trofeo! ¡Míralo! Me fui sin despedirme, pero quiero que sepas que siempre serás especial para mí. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Sual de Los Ángeles! ¡Policía! 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 ¡Luca! 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 ¡Policía! 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 ¡Polta! ¡Policía! ¡Gracias!